Ya váyanse, duérmanse niños, llego el más negro con corte fino Con esta rima yo me defino, marco la línea de su destino Nací pa' esto, contengo el don, de hacer un verso con emoción Raperos tontos con depresión, no pueden con Jason y su visión Mato ratones como sorpresa, para dejarlo sobre tu mesa Luego de loco, bebo cerveza, vacilando un cap con la tornamesa Sé que yo no tengo variación, mucho menos hay comparación Yo los rapto, aplico tortura, es el único método de sanación Loco, la locura es primordial, va a poder ver la realidad Que si no lo logras observar, jamás encontrará redención Lo que hago es original, nunca lo hago por entretención Mejor llámame a un profesional, en camino a ser tu profesor Soy el que el puesto les va a quitar, porfa la corona es campeón Soy el perro de New King Chacal, el más bruto de tu religión Siempre puesto para lo que sea, conmigo no sirve la prisión No le compro a cualquier sato, wea, que venga a buscándote cagón Nivel experto, ser pesado, voy a mil por hora y no me siento exato Mi tristeza deja tu demonio y llanto, los míos son dolores, los tuyos no tanto Como otra persona, firmado un pacto, soy la definición del holocausto Voy caminando con sangre en el manto, y con la mano insensible al tacto Soy implacable, dentro de lo oscuro, con piel de piedra y sangre de cianuro Con mi presencia estás inseguro, son mis tormentos como conjuro Quedaste mudo, sin protección, yo te torturo y sin compasión En mi realidad no existe ficción, siento tu esqueleto haciendo ficción No me provoques, que estabas a yo, rimas son bombas que ahora mismo estallos Me torno violento, no soporto un fallo, voy directo al micro, ni siquiera ensayo ¿Qué pasa? Mi hermano te noto alterado, el miedo te dejo paralizado Con el cuerpo y la mente te has tornado, siempre he sido los tormentos del pasado El miedo crece, el miedo crece, yo soy el Freddy de su más tercece En frente mío te desvanece, y tus peores fobias aparecen Me muevo lento, mis pies se mecen, como el silencio de cuando anochece No estoy tan cuerdo, no te parece, viaja al infierno más de ochenta veces Yahhh